Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de clases de ajedrez. Hoy está nuevamente conmigo Froylan Luna, estudiante de la Facultad de Ciencias, miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola, Froy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Astrid? Hola a todos. Como siempre, un gusto estar aquí presente con todos ustedes y, bueno, ojalá que el día de hoy aprendamos mucho y nos divertamos. Bueno, pues ya eres muy asiduo a esta sección de transmisiones en vivo de Deporte UNAM. Entonces, bueno, ya eres famoso. Espero que todo tu club de fans estén aquí para ver tus lecciones. Hoy Froy nos va a explicar las ideas generales de una de las defensas más populares en el ajedrez y es la defensa siciliana. Entonces, pues, muchas gracias. En la segunda media hora, en nuestra clase de intermedios, veremos esta interesante defensa. Bueno, aclarar un poco a los principiantes, que si no lo saben, cuando el nombre de una apertura se lo da a las piezas blancas, se llaman aperturas, como las que vimos la semana pasada y la antepasada. La apertura italiana es porque el nombre se lo da propiamente el blanco, ¿no? Y la apertura Ruy López o Española también. Cuando el nombre se lo dan las piezas negras, se les llama defensas. La defensa siciliana es la que va a explicarnos hoy Froy y la próxima semana vendrá otro miembro del equipo de la UNAM a explicarnos la defensa india de rey. Entonces, bueno, en la primera media hora, yo les voy a mostrar las siete, dos temas interesantes. La semana pasada aprendimos a dar mate con rey y dos torres contra rey y aprendimos a dar mate con rey y dama contra rey. Les recomiendo a quienes no hayan podido estar con nosotros y que sean principiantes. Estos son como los finales más básicos que hay y que se presentan con muchísima frecuencia. Cuando ustedes están jugando ajedrez, de pronto tienen mucha ventaja, ¿no? Pero no saben cómo matar y se la pasan dando jaques, jaque, jaque, jaque y pues no ganan, ¿no? Entonces, hay una técnica que vimos la semana pasada donde si ustedes tienen sus dos torres y su rey, matan rápidamente al rey contrario. Y si ustedes tienen su rey y su dama y el otro solo tiene a su rey, también lo matan rápidamente con estas técnicas. Les recomiendo que vean el video de la semana pasada. Y en la clase de hoy vamos a ver dos cosas. Una, las siete formas en las que se puede empatar una partida. Como ustedes saben, el que da jaque mate gana la partida. La manera de contar los puntos en ajedrez, lo explico porque puede ser diferente a otros deportes, ¿no? Como por ejemplo en el fútbol, me parece que cuando ganan les dan tres puntos, ¿no? Cuando empatan les dan uno y cuando pierden cero, ¿no? O cosas así, en ajedrez, cuando ganas te dan un punto, cuando empatas te dan medio punto. O sea, hay medios puntos en ajedrez y cuando pierdes te dan cero. Ahora, ¿cómo se empata una partida? Si gana el que da jaque mate, ¿cómo puede terminar en tablas? Tablas es otra manera de decir empate. Desconozco si en otros deportes también se diga tablas y a veces asumimos que lo que se dice en ajedrez se dice en todos, pero... Bueno, en ajedrez cuando alguien dice entablé o empaté es básicamente porque recurrieron a una de las siete formas que les voy a explicar a continuación. Aquí tenemos el tablero y las siete maneras de empatar son las siguientes. Uno es el ahogado. Si ustedes revisan el video de la semana pasada, podrán ver que en el final de rey y dama contra rey les expliqué lo que era ahogado. Ahogado es cuando me toca jugar a mí y no estoy en jaque y no puedo mover nada. ¿Por qué? Porque o no tengo piezas o simplemente no se pueden mover y no puedo mover a ningún lado a mi rey porque se colocaría en jaque. Entonces, en ajedrez debe ganar el que da jaque mate. Si yo no estoy en jaque, pues no puedo perder la partida. Si nadie me da jaque y no puedo mover nada y me toca jugar a mí, en ese caso la partida termina en empate. Entonces vean ustedes que cuando tienen rey y dama contra rey, ahogar al contrario, pues es un error muy grave. En vez de llevarnos el punto completo, nos llevamos medio, ¿no? Ese es uno de los casos en los que se podría ahogar y muchos otros. Otra manera de empatar una partida es por mutuo acuerdo. Al que le toca tirar, en su tiempo le dice a su contrario, propongo tablas, haces tu jugada y aprietas el blog. Y el otro puede tomarse el tiempo que quiera en respondernos si acepta o no acepta. Muchas veces aceptan y ya, por mutuo acuerdo es tablas. Si no aceptas, puedes decir no, muchas gracias. O una manera también es simplemente contestar con tu jugada y con eso estás rechazando la oferta de tablas. Entonces, una segunda forma, mutuo acuerdo. Otra es el jaque perpetuo. Cuando le das jaque, jaque, jaque y no se lo puede quitar, ¿sí? Pues bueno, ya es un jaque que no acaba nunca, pues ahí es otra forma de empatar. Falta de material, por ejemplo, el más obvio es cuando quedan los dos reyes. Pues evidentemente un rey nunca le puede dar jaque al otro porque él mismo se colocaría en jaque. Entonces, eso sería ilegal y no es posible. Entonces, cuando solamente hay dos reyes, es un ejemplo de que no hay material suficiente para ganar y el juego termina en empate. Otros casos de falta de material es, por ejemplo, rey y caballo contra rey, pues es empate. Ustedes, si gustan, cuando terminen la clase, pongan en un tablero su rey y su caballo con el otro rey y acomoden las piezas libremente de manera que quieran dar un jaque mate y es imposible. El rey y el caballo no pueden quitarle todas las casillas, ni siquiera en la esquina le pueden quitar todas las casillas de escape al rey contrario. Lo mismo ocurre rey y alfil contra rey. Esto es empate. Si ustedes llegan a un final con un alfil de más o con un caballo de más exclusivamente y el otro con su rey, pues bueno, olvídense de ganar. Eso va a ser empate. Es mucho mejor llegar a un final con un peón que con un alfil o con un caballo. Esto es bastante interesante porque ustedes saben que caballo y alfil, ya lo vimos también en sesiones anteriores, tienen un valor aproximado de tres puntos y el peón de uno, pero el peón tiene una característica maravillosa que si se llega a coronar, se transforma en lo que nosotros queramos. Entonces, si coronamos el peón, pues evidentemente pedimos o una torre o una dama y ya sabemos cómo matar con dama y hoy vamos a ver cómo matar con torre. Entonces, ahí sí se puede ganar. Pero rey y caballo, rey y alfil, es tablas. Vamos al siguiente, es después de 50 jugadas sin capturar ninguna pieza o sin que se mueva ningún peón. Cuando no hay captura de piezas ni movimiento de peones, tenemos 50 jugadas para dar jaque mate al contrario. Por eso es tan importante que aprendan el mate con dama, con dos torres y con torre. No vaya a ser que por no saberlo dar, estén dando jaques, jaques. 50 jugadas son muchísimas. Realmente algunas personas que no conocen la técnica, pues medio van encontrando el mate, ¿no? Pero existe un gran riesgo de que lleguen a las 50 y no den el mate. Por eso es que aprender la técnica, pues nos soluciona la vida. Otro ejemplo es, por ejemplo, hace algunas semanas, el mismo Freud, ¿verdad? En la clase de intermedios, nos dio el final de rey y caballo contra rey. Ese final sí se gana, pero como ustedes vieron, es un final algo complejo, mucho más complejo que los que estamos viendo ahorita en principiantes. Entonces, ese final se los recomiendo muchísimo. Busquen la sesión de Froilán Luna, aquí en Deporte Unam, donde mostró el final de rey y alfil y caballo contra rey. Y ahí sí ha habido jugadores con muy buen nivel que han empatado las partidas porque no logran dar el mate en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de muchos que cuando no hay captura de piezas ni movimiento de peón, solo tienen 50 jugadas. Y, por último, tenemos cuando se repite tres veces la misma posición. Pues, es igual, igual, igual. Y, bueno, aquí ya decimos que es tablas, ¿no? Y la última es cuando se acaba el tiempo a los dos bandos. Cuando se le acabe el tiempo a los dos, ustedes me podrán decir que no es imposible que se nos acabe al mismo tiempo. Y tienen razón. Siempre a uno de los dos se le va a acabar el tiempo antes. El problema es que no te das cuenta. Entonces, por ejemplo, si a mi contrario se le cae el tiempo, pero yo no me di cuenta que a mí también se me había caído y me doy cuenta hasta que se le cae a él, para que yo pueda ganar por tiempo, tengo que tener tiempo. Y si cuando yo veo el reloj, yo tampoco tengo tiempo, uno de los dos puede decir, mira, se acabaron los dos tiempos y esto es empate, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las maneras en las que, en las que se empata una partida de ajedrez y si tienen alguna duda, pueden volver a ver este mismo, esta misma transmisión que se queda grabada o Freud está checando las redes y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Si tienen alguna duda de las maneras de empatar, bueno, aquí estará Freud para contestarles. Y, pues bueno, cualquiera de estas siete son formas de empatar. Y ahora vamos a pasar a el final básico que nos falta. Aquí tenemos, un segundito, voy a hacer más grande esto. Bueno, aquí tenemos el final de la semana pasada, donde había que encerrar al rey en una banda y dijimos que las cuatro orillas eran las cuatro bandas. Y, pues en este final, ya simplemente voy a hacer la primera jugada que ustedes ven que ya encerré al rey en esa banda. Este se viene para acá y yo les fui enseñando cómo lo obligábamos, ¿no? Aquí ya estaba la posición muy sencilla porque simplemente lo corté y luego le di mate. Pero esto porque ya lo habíamos explicado la clase pasada. Un segundito. Voy a ponerles. Les voy a poner la otra posición, pero me parece que me tengo que salir para que se ponga bien. Entonces, aquí está mi tablero. No sé por qué no puedo salirme de pantalla completa. Un segundo. Y, pues bueno, ¿alguien nos preguntó algo, Froy, o no? Nadie nos ha preguntado nada. Nada. No, hasta ahorita todo va bien. Creo que no tienen dudas. Ok. Entonces, por alguna razón no puedo abrir esto. Problemas técnicos, como de costumbre. Si alguien tiene dudas, con gusto, como dijo la maestra Estrid, nos pueden preguntar mientras en lo que resolvemos estos detalles técnicos. Ya, ya casi está. Ahora sí, ya se cerró. Configurar posición. Y voy a poner al rey con una torre y un rey. Ok. Y ya está mi posición. Y me falta compartir pantalla, ¿verdad? Ya nada más lo comparto y ustedes verán. Aquí estamos. Bueno, recuerdan que en el final de rey y dos torres contra rey, las torres no necesitaban al rey. Es tanta la ventaja que las torres encierran al rey y lo matan. En el final de rey y dama contra rey, la dama solita encierra al rey y uno no anda y después nada más se acerca el rey ya matar. Este de los tres es el más complicado, pero eso no significa que sea difícil. Aquí necesitamos del rey y de la torre para encerrarlo y matarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escoger una de las cuatro bandas que ustedes ya conocen. Las cuatro orillas, la primera me fui un poco chueca, pero bueno, aquí están las cuatro bandas que ustedes ya conocen. Déjenme borro la primera porque ya. Bueno, quedó chueca. ¿En cuál vamos a matarlo? Una vez que lo deciden, por ejemplo, yo lo voy a matar en esta fila de acá arriba, en esta, en esta banda y lo que tengo que hacer es cortarlo, igual que con el final de las dos torres. Entonces, pongo a mi rey aquí y evito que se aleje de la banda a la que lo quiero matar. Este rey trata de permanecer en el centro. Recuerden que es donde más batalla va a dar. Y ahora pongan mucha atención. El rey contrario se va a poner, nunca se va a poner de frente. Se va a poner al lado de el otro rey con una casilla de diferencia que es donde la torre está ejerciendo su poder. Vean cómo esta torre no me permite que yo me salga por esta fila y entonces este rey vean que ahora se pone enfrente de mí. Lo que queremos es esto precisamente, que los reyes estén frente a frente. Cuando los reyes están frente a frente, vean cómo esta casilla, esta y esta están controladas por mi propio rey. Esto significa que este rey está siendo la función de la torre que corta la banda al rey contrario. No necesito ya tener una torre aquí porque mi propio rey blanco está controlando las casillas por las que éste podría huir. Ahora es cuando mi torre se mueve a esta casilla y le da jaque y lo obliga a ir a la banda en la que yo lo quiero matar. Le doy un jaque y como no puede irse para adelante no puede permanecer en esta fila en esta columna perdón fila sí va para atrás no si se viene para acá para acá o para acá supongamos que se viene a esta casilla bueno ustedes nunca pongan el rey en frente del otro ¿por qué? porque lo que quieren es estar frente a frente pero que les toque tirar a ustedes para mover la torre es por ello que yo lo persigo de lado este ya se dio cuenta que si se pone en esta casilla ajá pues le voy a dar jaque y lo mando para atrás es por eso que decide mejor venirse para acá y yo lo voy a obligar a ponerse en frente de mí él no quiere ponerse en frente y se va y yo lo voy a obligar a que se ponga en frente de mí que no quiere pues me acerco ahora aquí vean el negro está en un dilema o se va para atrás a la columna a la fila perdón o banda que yo quiero o se pone en frente si se pone en frente vean ustedes que ya conseguí lo que quería ya mi rey le está quitando ay perdón mi rey le está quitando esta esta y esta ya lo estoy cortando y ahora sí la jugada es ahora este rey ya dijimos no se puede venir a ninguna de estas tres no se puede quedar en esta fila y está obligado a irse para atrás y entonces se viene para acá y ahora mucho ojo yo no me pongo en frente lo persigo de ladito él se va y yo lo voy persiguiendo hasta obligarlo que se ponga en frente de mí se va y yo lo voy persiguiendo ahora ustedes no deben de jugar de manera automática sino pensando y vean aquí qué peligro si yo lo sigo persiguiendo moles me comen mi torre verdad y ya esta partida como ustedes acaban de ver establas por falta de material rey contra rey entonces en este momento cuando el rey se ataca atacando a mi torre me voy lejísimos para que no me moleste y salvo mi torre ahora el rey contrario se regresa y no está frente a frente aquí pongan muchísima atención no vamos a dar jaque porque si yo diera un jaque en esta casilla ajá este rey se podría escapar por aquí entonces ustedes nunca van a dar el jaque con la torre hasta que los reyes estén frente a frente ahora yo me voy a poner en frente de este rey dijimos que no porque no gano nada él se sale tenemos que estar frente a frente y que me toque jugar a mí otra cosa me voy a alejar yo que ganaría alejándome de ese rey si lo que quiero es que él se ponga en frente de mí bueno en esta posición lo que se hace es perder un tiempo con el torre eso es todo porque no hay manera de mejorarla y no voy a empeorar mi posición no me voy a alejar con el rey este rey no se quiere poner en frente y lo persigo no quiere ponerse en frente y lo persigo y llegamos al famoso dilema de que ya se acabó el tablero o te pones en frente o te vas para atrás este opta por irse para atrás ajá y aquí yo lo vuelvo a cortar con mi torre y ya avanzamos una fila más aquí ojo están frente a frente pero no están separados por una casilla o sea que no puedo dar el jaque porque este se subiría y no gano nada vengo con mi rey y me pongo a un lado esperando que él se ponga en frente de mí él no quiere ponerse en frente y se va bueno lo percibo y una vez más o se pone en frente o se sube si se llega a subir aquí perdón esta no pues entonces yo le daría le cortaría una vez más pero no se puso ahí se puso en frente de mí y yo le doy un jaque él se quita y vean que ya está encerrado en la última banda me pongo de ladito y él se va lo percibo porque quiero que se ponga enfrente y se va lo percibo y con que hay que tener muchísimo cuidado ojo con que no nos coman la torre la mando lejos si él se regresa aquí recuerden yo no me pongo enfrente yo no me alejo yo no doy jaque al jaque él se sale si me pongo enfrente es cuento de nunca acabar si me alejo este no es mi plan ¿qué hay que hacer? perder un tiempo él se va y lo percibo se va y lo percibo se va y lo percibo y cuando se pone exactamente enfrente de mí jaque mate se ha acabado el tablero y ya no se puede ir más allá y con esto pues ustedes ya son expertos en los tres finales básicos y ya pueden matar a sus contrarios cuando tengan estas posiciones ¿qué tan frecuente se da esto? muchísimo ¿no? e incluso pueden tener más piezas de una torre y con que sepan dar el final de torre pues ya es suficiente para matar ¿no? entonces bueno les insisto si acaso tienen que este repasar varias veces el video pues bueno regresen nuevamente a verlo y ya están los tres finales y los de avanzados los intermedios y avanzados también bueno pues ahora como la defensa siciliana es una defensa muy interesante y tiene muchas ideas pues cedo la palabra a Froilán para que nos explique de qué se trata muchas gracias Astrid por la explicación y por la introducción y sí como muy bien comentas el día de hoy estaremos revisando la siciliana en particular la siciliana dragón acelerado que es una de mis defensas favoritas del ajedrez en general y bueno espero que disfruten mucho yo preparé con mucho gusto esta clase para todos y bueno sin más preámbulo voy a compartir pantalla porque la verdad es que veremos muchas variantes el día de hoy bueno ya solo ajusto esto un poquito y me parece que ya se ve bien ¿cierto? perfecto sí excelente muchas gracias bueno pues antes de iniciar formalmente con la propia siciliana dragón me gustaría introducir un poco qué es esto de la siciliana ¿no? como bien nos decía Astrid al principio existen diversas formas de empezar una partida de ajedrez de hecho a esa forma de empezar con piezas blancas se le denomina apertura mientras que a la forma de afrontar esa apertura por parte de las negras se le conoce como defensa entonces por esa razón es la defensa siciliana ahora bien existen muchísimos tipos de siciliana y yo diría que esta defensa es una de las más extensas en cuanto a teoría y en cuanto a ideas debido a la enorme cantidad de variantes y subvariantes que hay que es como un arbolito que empieza a tener muchas ramificaciones y a su vez esas ramificaciones empiezan a tener más y más y más y es probablemente un cuento de nunca acabar ¿no? pero lo interesante es que el día de hoy veremos algunos tips no solo de las sicilianas sino en general en general cómo afrontar las aperturas y defensas y bueno espero que lo disfruten mucho ¿sale? bueno entonces vamos a empezar ahora sí con la siciliana dragón que surge tras los siguientes movimientos el 4-C5 cabe destacar que con este movimiento se define la defensa siciliana que puede ser de muchos tipos ¿no? existe la siciliana Nagdorf la siciliana Poulsen la Nimzovich la Svechnikov la que hoy veremos y muchas muchas más llegado a este punto me gustaría compartir con ustedes que existen diversas variantes aunque la principal sea caballo F3 que va a ser la que vamos a ver seguido de D4 existen muchas otras formas de jugar contra una siciliana vamos a repasar rápidamente cómo pueden ser estas formas bien la primera de ellas que elegí es una variante poco conocida y poco empleada por parte de las blancas pero que a mí me ha sorprendido en alguna ocasión cuando me la jugaron por primera vez y que realmente me di cuenta que había que estar preparados en este caso les voy a presentar la jugada B4 bien en este momento tras la jugada B4 básicamente se está ofreciendo un peón a cambio de en algún futuro desarrollar el alfil por A3 y tener cierta compensación gracias al espacio en el centro sin embargo aquí las negras tienen varias opciones y entre ellas elegí dos que me parecen las más correctas la primera de ellas es simplemente capturar en B4 y tras la jugada C por B4 A3 para intentar jugar como una especie de volga con ideas de este estilo con las piezas blancas que tiene que ver con la idea de sacrificar un peón a cambio de actividad pero me parece que no es suficiente porque simplemente aquí las negras se pueden desarrollar y pueden llegar a tener una posición bastante favorable con el peón de más y si no quieren entrar en posiciones digamos tan agudas también pueden elegir posiciones un poco más sólidas como la variante D5 este D5 también me parece que deja a las negras con una excelente posición debido a que tras B por C5 existe D por E4 caballo C3 caballo F6 defendiendo a nuestro peón de E4 y tras alfil B5 jaque la simple jugada alfil D7 deja a las negras con una excelente posición debido a que el peón de C5 se encuentra débil tienen peones doblados las blancas el desarrollo probablemente de las negras sea muy muy rápido y en realidad no van a tener ningún problema bien bueno esta es una primera variante que nos puede sorprender entonces por esa razón la preparé ahora bien también existen otras variantes como podría ser por ejemplo la jugada C3 esta jugada C3 es una jugada que aparentemente le deja la casilla más adecuada al caballo de B1 que sería la de C3 pero a cambio es verdad que tiene la idea de jugar D4 de hecho esta apertura se conoce como la apertura a la pin por parte de las blancas que también se ha empleado en muchas ocasiones y aquí vienen dos variantes muy buenas para las negras que han jugado los mejores ajedrecistas del mundo Magnus Karsen Baselintopalo Rajabov entre muchos otros la primera es D5 que de hecho yo también he empleado en muchas de mis partidas y básicamente esta línea tiene como idea principal jugar de una forma dinámica y un tanto agresiva por ejemplo E por D5 Dama por D5 centralizando la dama fíjense como a pesar de que nos han dicho que la dama puede estar expuesta justo en esta variante no debido a que la casilla natural como decíamos anteriormente del caballo en B1 se encuentra un tanto rezagada ahora bien D4 puede seguir por parte de las blancas caballo F6 siguiendo con un desarrollo muy normal caballo F3 y tras una jugada como alfil G4 las negras realmente tienen una posición ya bastante interesante sobre todo porque fíjense como ya ejercemos esta clavada que en ocasiones suele ser muy molesta amenazamos C por D4 amenazamos en muchas ocasiones simplemente desarrollar nuestras piezas y en general todo va a apuntar en torno del peón de D4 que en muchas ocasiones va a quedar aislado debido a que después de C por D4 las blancas probablemente capturarán de peón y ese puede ser una debilidad importante bien y bueno pues pueden seguir aquí un par de jugadas pero básicamente las negras con un desarrollo muy cercano a lo normal pueden llegar a quedarse con una posición bastante buena y también una segunda variante que yo les recomiendo mucho y que también me ha gustado mucho emplear últimamente ha sido la variante caballo F6 que la idea básicamente es obligar a las blancas a avanzar su peón E5 y dejar muchos huecos en la posición que de hecho directamente las negras aprovechan con la jugada caballo D5 de hecho aquí hay una partida de Sergey Kariakin con las piezas blancas contra Magnus Carlsen con las piezas negras campeón del mundo y que les recomiendo mucho ver y que más o menos sigue de la siguiente forma D4 C por D4 caballo F3 atacando el punto D4 aprovechando que no podemos comer en C3 debido a que nuestro caballo D5 está en el aire pero bueno podemos jugar caballo C6 siguiendo una vez más una lógica muy normal C por D4 D6 esta jugada es muy temática en esta línea debido a que la idea es destrozar al centro de las blancas alfil C4 caballo B6 atacando al alfil alfil B5 por su parte las blancas generan una clavada importante sobre el caballo de C6 por esa razón es que la jugada alfil D7 es importante y si por ejemplo el por D6 que fue más o menos como siguió en la partida de Cariaki contra Carlsen bueno aquí Carlsen decidió jugar E6 y posteriormente alfil G5 F6 alfil F4 bueno después de capturar en D6 Carlsen quedó muy bien de hecho ustedes se podrían preguntar ¿y qué pasa? por ejemplo si llevo mi alfil de blanco a F4 y resulta que esta jugada no es tan buena debido a que después de caballo D5 no solo amenazamos al alfil sino que además amenazamos ideas como a dama A5 jaque capturando el alfil de B5 debido a ese jaque intermedio entonces como pueden ver la siciliana ya empieza a tener muchas ideas sumamente dinámicas entonces creo que esto es algo que viene muy bien también aprovecho para hacer un pequeño paréntesis y es que si tienen alguna duda pues pueden dejárnoslo en los comentarios y con gusto haremos lo posible por responder a sus dudas bueno entonces ya llevamos dos variantes que son ideas principales también quiero irme un poquito rápido debido a que pues como ustedes saben la siciliana es muy extensa y de hecho yo mismo la he empleado por muchos años prácticamente alrededor de una década y aún así sigo aprendiendo cosas cada día sobre estas sobre estas variantes sobre estas subvariantes que nunca se termina de aprender bien otra línea un poco secundaria es la jugada B3 que tiene como idea sacar al alfil por B2 y evitar esa dragón pero bueno de hecho las negras pueden seguir jugando tranquilamente la jugada G6 y tras alfil B2 la idea de las negras es sacar el caballo rápidamente F6 atacando el punto N4 no de inmediato pero si en algún momento después de alfil G7 y en roque corto podría llegar a ser una amenaza por esas razones que las blancas normalmente deciden jugar E5 y tras caballo D5 E6 tocando a la torre de H8 y amenazando E por F7 hack y E por D7 hack con la simple jugada F6 E por D7 hack y alfil por D7 en realidad las negras se van a quedar bien después de una jugada como alfil C6 porque a pesar de que es una posición de igualdad en realidad yo diría que las negras tienen un juego un poco más cómodo debido a que sus planes suelen ser en ocasiones más claros y no es tan fácil ahora como justificar al alfil de las blancas de B2 ni tampoco al de C4 aunque en muchas ocasiones puede ser un alfil que pueda llegar a tener cierta repercusión bueno muy bien entonces ya tenemos tres variantes que pueden ustedes emplear con mucho gusto en sus partidas ahora bien vamos por una cuarta que esta variante esta jugada D4 es una jugada muy interesante que de hecho yo mismo he enfrentado con las piezas negras y realmente es una variante muy peligrosa si no la conocemos que es el gambito morra entonces es muy interesante la idea de las negras que aquí se puede emplear aquí lo mejor es capturar en D4 con C por D4 y tras la jugada C3 lo mejor la teoría es capturar el peón de C3 con la jugada D por C3 y tras caballo por C3 caballo C6 caballo F3 D6 alfil C4 E6 teniendo el famoso pequeño centro con la idea de evitar cualquier tipo de ataque por parte de las piezas blancas y aquí simplemente la idea es tener cuidado con una jugada como E5 que de hecho aquí en Roque Corto sería una mala jugada por ese E5 entonces bueno una jugada como E5 de las negras en realidad las van a dejar con una posición depende más pero si ustedes de pronto no quieren meterse en tantas complicaciones también otra idea que les recomiendo mucho es jugar justamente la jugada caballo F6 y lo interesante de esto es que vamos a llegar a una famosa transposición las transposiciones en ajedrez son aquellas posiciones idénticas que se llegan en distintos órdenes de hecho esta posición si recuerdan bien es la segunda posición que vimos que pertenece a la variante Alapin por parte de las blancas y que realmente es una idea que les recomiendo mucho y que también deja a las negras con una posición bastante buena muy bien además de que también me gustaría terminar con esta variante recalcando que existe la poderosa jugada de 3 que parece muy inofensiva pero la idea es regresar el peón a cambio de seguir con un desarrollo bastante natural por parte de las piezas negras y a cambio descoordinar un poco a las piezas blancas debido a que una vez más el problema en estas posiciones para las blancas es que el caballo de B1 no tiene su casilla natural que es C3 y que en muchas ocasiones va a terminar yendo por D2 y A3 bien bueno dicho esto vamos a pasar con una de las variantes más empleadas también que es la jugada F4 que como veremos más tarde se puede llegar a transponer a variantes tipo Grand Prix o variantes secundarias pero de mucho dinamismo por parte de las blancas y que aquí en realidad la idea es simplemente aprovecharnos del centro rápidamente con la jugada D5 y tras E por D5 caballo F6 amenazando el punto D5 claramente alfil B5 jaque por ejemplo y tras una jugada como alfil D7 en realidad las negras no tienen mayor problema y bueno todo todo está bastante bien en esta posición otra variante también aquí que les puedo recomendar sobre todo para partidas blitz y rápidas es la jugada E5 que es una jugada muy agresiva y muy dinámica especialmente porque la idea es que tras F por E5 las negras tienen la bonita jugada dama H4 jaque que obligará al rey de las blancas a irse a E2 porque si G3 en esta posición entonces rápidamente vendría la jugada dama por E4 ganando una torre debido al jaque doble y si rey E2 tras una jugada como dama por E4 jaque rey F2 dama D4 jaque rey E2 y dama por E5 en realidad las negras tienen mucha ventaja entonces como podemos observar en estas variantes la siciliana es una defensa que lucha de inmediato desde las primeras jugadas por hacerse con la iniciativa por eso es que es una de las defensas más complicadas en ajedrez pero también que más opciones nos da de ganar de hecho los mejores jugadores del mundo cuando tienen que jugar a ganar en muchas ocasiones emplean alguna de las sicilianas ¿no? entonces bueno también otra idea que les podría mostrar es la jugada caballo C3 que todas estas son ideas secundarias porque como veremos en la línea principal las variantes son un poco más amplias ¿no? entonces tras caballo C3 bueno aquí simplemente les recomiendo seguir con la jugada caballo C6 y bueno aquí existen otra vez dos variantes principales este F4 que va a llegar a transponer a posiciones de tipo Grand Prix que también es una apertura para las piezas blancas y que en ocasiones suele ser molesta pero cuando conocemos las ideas de simplemente desarrollar nuestro alfil por G7 en el caso de alfil B5 podemos mover el caballo D4 con una excelente posición después del cambio de piezas ganando la pareja de alfiles también otra posibilidad es que el alfil venga por C4 y aquí yo le recomiendo este esquema con la jugada E6 tras enroque corto caballo G7 amenazando D5 en muchas posiciones o incluso preparándolo con jugadas como todavía D5 torre 8 en algunas posiciones o incluso caballo A5 o A6 para B5 entonces como verán hay múltiples ideas en este tipo de configuraciones bien una pregunta por ejemplo en esta variante de Grand Prix la respuesta más dura de las negras no podría ser D5 rompiendo de inmediato el centro blanco como jugada como segunda jugada aquí en esta variante E4 C5 no mucho antes cuando el blanco hace F4 el negro D5 sin sacar caballos la idea en muchas ocasiones es jugar este D5 pero justo en este momento sin sacar caballos ah sin sacar los caballos aquí F4 y D5 ah ok y en la otra variante en la de F4 sí justo después de F4 D5 es una variante que habíamos comentado que es la principal y justo en esta otra sacando primero no no hay problema justo en esta con caballo C3 es parecida a la idea pero justo esa es eso es lo que buscan las blancas evitar que las negras tengan D5 rápido y por eso juegan primero caballo C3 que de hecho es el mejor orden para las blancas porque el otro es inferior debido a ese D5 excelente excelente también entonces como veremos hasta aquí pues intenté hacer un recorrido rápido por las líneas secundarias para ya entrar de lleno ahora sí a lo mejor a la mejor parte de la siciliana dragón que de hecho me gustaría comentarles antes de continuar que existen grandes jugadores que han empleado esta defensa por ejemplo uno de los máximos exponentes es el venezolano el gran maestro Eduardo Iturrizaga quien de hecho a título personal he tenido la oportunidad de seguir desde hace muchos años y en algún momento que vino a México tuve la posibilidad de conocerlo entonces imagínense un gran teórico como Eduardo que no solo es uno de los mejores jugadores de Venezuela de su historia sino además de Latinoamérica bueno que de pronto emplee esta defensa es bastante bueno y también por supuesto el campeón del mundo Magnus Carlsen la ha empleado de hecho en su campeonato del mundo contra Caruana el último que acaba de jugar empleo un esquema tipo dragón contra el rosolimo que después veremos entonces como pueden ver existen múltiples variantes pero en realidad estas variantes no nos preocupan mucho aunque claro siempre le recomiendo seguir profundizando por su cuenta estudiar en libros envases de datos como ChessBase como Lichess como Chess24 Chess.com hay muchas fuentes de información hoy en día que les pueden ayudar incluso videos como estos que estamos haciendo y demás fuentes que realmente les recomiendo mucho y que a ustedes les dará un criterio sobre las aperturas que más les gusten y las defensas que más se les acomoden con las piezas negras al final del día lo que yo les recomiendo es siempre comprender las ideas más allá que memorizarnos por ejemplo decir que tras B4 en realidad podemos comer en B4 y con un desarrollo natural de piezas podremos llegar a tener una posición bastante sana además de que existe también la posibilidad con D5 para jugar de una forma más incluso más agresiva con las piezas negras entonces siempre al llegar a este tipo de conclusiones les van a ayudar mucho bueno entonces me gustaría dicho esto llegar a las variantes principales que siguen tras la jugada caballo F3 caballo C6 y D4 aquí bueno un poquito antes de pasar con este D4 también me gustaría poner un poco de hincapié en dos variantes más que sería la jugada G3 que la idea es desarrollar al alfil por G2 y enrocarnos en corto con las blancas llegando al famoso ataque indio entonces bueno aquí simplemente podemos continuar con nuestro alfil en G7 y que por cierto una de las razones principales por las que esta defensa se llama dragón es porque este alfil de G7 en muchas ocasiones suele suele tener mucha actividad mucho dinamismo tanto como en algún momento lo puede tener un dragón entonces por esa razón es que se denomina así esta defensa que es algo interesante bueno entonces tras enroque corto E6 una vez más este planteamiento así como lo vimos con el Grand Prix creo que es uno de los mejores sacando el caballo por D6 para en algún momento jugar D5 ya sea de inmediato o primero con la jugada D6 dependiendo del desarrollo de las blancas después enrocarnos en corto y en realidad tendremos una muy buena posición sale bueno D3 por ejemplo caballo G7 alfil E3 alfil por B2 por esa razón alfil D3 no es posible porque ganaríamos la torre entonces por eso tienen que hacer las blancas primero C3 y tras enroque corto torre 1 por ejemplo D5 y una vez más vemos como las negras tienen todo el centro a su disposición y eso es algo que al final les va a terminar favoreciendo además de que existen planes una vez más como B5 B4 para hacernos de un dinamismo muy importante en el flanco de dama entonces como verán realmente las negras empiezan a tener muchas ideas sumamente profundas con esta variante por eso es que se la recomiendo mucho bien otra de las variantes que existen es el famoso rosolimo que de hecho en el último campeonato del mundo se ha empleado muchísimo y además jugadores también como Magnus Carlsen lo han llegado a jugar entonces aquí existen múltiples opciones pero una vez más existe la variante tipo dragón con la jugada G6 y tras alfil por C6 que es la idea del rosolimo doblarnos peones en C6 y en C5 la idea simplemente consiste en capturar al alfil podemos capturarlo de B o de D pero en este caso le recomiendo de D y tras enroque corto alfil G7 por ejemplo H3 para evitar alfil G4 y tras una jugada como E5 la idea es evitar que las blancas puedan jugar D4 y en realidad en estas posiciones a pesar de que son de doble filo suelen tener las negras unas buenas chances para igualar e incluso para luchar por la victoria con este tipo de planes caballo D7 caballo F8 caballo D6 y caballo D4 que suele caracterizar a muchas maniobras que existen en esta defensa ya que bueno suele ser sumamente estratégico el juego en este tipo de posiciones ¿no? bueno así mismo además de la variante rosolimo existe otra vez la jugada C3 que de hecho transpondría a lo que ya vimos anteriormente como la apertura a la pin por parte de las piezas blancas y que como ustedes saben aquí existirían una vez más las jugadas D5 y caballo F6 ¿no? ahí sería cuestión de gusto de hecho las aperturas a mí me gusta verlo como que muchas veces son como los colores ¿no? cuestión de gustos entonces es algo muy bueno ¿no? nosotros mismos tenemos que autoreflexionar sobre nuestro estilo de juego favorito sobre nuestras características propias ¿no? y realmente así podremos llegar al repertorio ideal ¿no? ya sea si somos jugadores agresivos jugadores más estratégicos más sólidos a lo mejor nos gustan posiciones semiabiertas o cerradas o totalmente abiertas entonces de ahí podrá venir un poco la decisión de lo que podamos jugar ¿no? pero lo que es cierto es que esta variante siciliana dragón en muchas ocasiones llega a ser muy dinámica y que de hecho en lo personal me ha traído muy buenos resultados y que igualmente yo les recomiendo a ustedes en prácticamente todos los niveles ¿no? entonces bueno dicho esto ahora sí me gustaría entrar de lleno en lo que son las variantes principales ¿no? que surgen tras la jugada de cuatro ¿no? que como ya habíamos comentado la idea principal de las negras va a ser jugar en posiciones abiertas normalmente con muchos sacrificios con táctica ¿no? y con ideas sumamente interesantes como las que veremos a continuación bien la mejor jugada que es capturar de peón C por D4 caballo por D4 y una vez más nos encontramos con que existen muchas muchas variantes en estas posiciones pero la jugada que vamos a emplear en esta ocasión va a ser la jugada G6 ¿no? llegando por fin a nuestra querida Siciliana dragón acelerado que además me gustaría hacer un paréntesis también existen las Sicilianas dentro de esta misma dragón con los nombres Siciliana dragón hiperacelerado que es hacer este G6 sin hacer la jugada caballo C6 que también tiene sus particularidades y la Siciliana dragón clásico que de hecho la idea es jugar previamente con la jugada D6 ¿no? pero en esta ocasión prefiero explicarles de una forma un poquito más extensa esta idea de la Siciliana dragón acelerado entonces bueno una vez más las blancas tienen muchas jugadas pero sin duda la principal es la jugada caballo C3 ¿no? desarrollando una pieza más ¿no? para las piezas blancas con un juego bastante lógico ¿no? y aquí es donde empieza la acción por parte del dragón ¿no? que en este caso ya en las primeras jugadas en las primeras cinco jugadas prácticamente ya estamos amenazando una pieza importante ¿no? que de hecho por ejemplo si aquí las blancas hicieran cualquier jugada que no fuera defender a ese caballo entonces directamente ganaríamos una pieza importante y con ello muy probablemente la partida ¿no? entonces es por esa razón que aquí todas las jugadas de las blancas van a tener que ir a orilladas ¿no? o de alguna forma caracterizadas por la defensa de este caballo en D4 ¿no? y tras la jugada al file 3 ¿no? que es una idea principal aquí la idea de las negras es jugar caballo F6 desarrollando una pieza más preparándonos para enrocar y que en muchas ocasiones como veremos la idea principal del dragón es jugar con D5 para romper el centro generar tensión en esta parte del tablero y además con nuestras piezas que van a quedar muy activas tener un fuerte ataque bien aquí existen una vez más muchas variantes ¿no? que empezaremos por orden de nueva cuenta ¿no? que la primera es la jugada caballo por C6 que de hecho tiene como idea principal jugar un E5 después de la captura en C6 pero de hecho como veremos a continuación tras de por C6 E5 en realidad aquí las negras tienen dos opciones muy interesantes la primera que es la opción caballo D5 que a pesar de no ser la mejor objetivamente hablando me gustaría recomendárselas una vez más para partidas rápidas semirápidas y por supuesto blitz ¿no? que en muchas ocasiones es bueno tener varias alternativas debido a que esto nos va a proporcionar un mayor crecimiento en nuestro repertorio y ello nos generará mayor oportunidad de sorprender al rival de tener más opciones en nuestro abanico de posibilidades y eso va a ser muy bueno entonces la idea es sacrificar el peón de D5 a cambio de tener líneas abiertas ¿no? fíjense como este alfil de B7 va a ser un alfil muy fuerte acompañado de la torre de D8 seguido de enrocarnos en corto además de que el peón D5 en muchas variantes puede llegar a sufrir y la dama de D8 en A5 se puede llegar a activar ¿no? entonces también es muy interesante sin embargo claramente la opción principal después de la jugada E5 es la jugada caballo G8 que parecería una jugada bastante extraña sobre todo porque estamos retrocediendo sin embargo la idea principal es que con los huecos que dejaron las piezas blancas con ese con ese movimiento de peón aprovecharlos en un futuro con el caballo y por supuesto con las demás piezas ¿no? negra ahora bien por ejemplo si F4 aquí podríamos hacer la jugada de 5 capturar para las negras no sería un problema muy importante debido a que podemos simplemente recapturar y en realidad podríamos tener la casilla F6 de nueva cuenta y en caso de que no como les comentaba el caballo puede venir por H6 y F5 y después de una jugada como enroque corto y F6 en realidad las negras van a quedar muy bien bien eso por un lado ¿no? de caballo por C6 ahora bien pasemos a otra variante como alfile 2 ¿no? que también es una variante principal que la idea de las blancas es simplemente enrocarse y jugar de una forma un poco más tranquila pero aquí de hecho una vez más las negras encuentran opciones súper dinámicas que en esta ocasión yo les recomiendo la jugada D5 que la idea principal es que tras la jugada E por D5 aquí tenemos la jugada de admiración desde mi punto de vista caballo B4 ¿no? que con idea de recapturar el peón de D5 nos vamos a quedar con un fuerte caballo como veremos a continuación por ejemplo dama D2 y tras caballo de B por D5 aquí me parece que las negras gozan de un excelente centro y aunque la posición objetivamente es igualdad en realidad creo que las negras tienen muchas opciones de ganar esta partida y yo mismo he jugado esta posición y realmente me parece que las negras no tienen ningún inconveniente ahora bien regresemos para ver alguna otra variante por ejemplo la jugada dama D2 aprovechando que en algunos momentos las blancas amenazan la jugada alfil H6 y aquí bueno podemos jugar simplemente en roque corto también caballo G4 es posible pero tras KB por C6 B por C6 alfil D4 probablemente tengamos que dar nuestro alfil de casillas negras debido a que tras la jugada E5 que parecería muy lógica la jugada alfil C5 por parte de las blancas puede llegar a ser molesta debido a que nos evita el enroque y además las casillas negras se quedan débiles así pues la recomendación que yo les haría aquí es simplemente la jugada en roque corto y tras en roque largo por parte de las blancas ahora sí la jugada caballo G4 es buena debido a que caballo por C6 B por C6 y si alfil D4 ahora existe el bonito tema alfil H6 ganando prácticamente la pareja de alfiles debido a que si dama por H6 caballo por H6 y ganaríamos entonces las negras al verse obligadas las blancas al verse obligadas a jugar alfil E3 probablemente aquí las blancas tendrían muchos problemas después de la jugada dama B6 debido a que fijémonos como las negras apuntan muy fuertemente hacia el punto E3 y además con ayuda de una torre en B8 en algún momento podemos presionar el punto B2 aquí las negras tienen clara ventaja entonces fíjense como variante tras variante encontramos con que las negras al menos se quedan con buenas posiciones también otra posibilidad en lugar de dama D2 es la jugada F3 que de hecho podría transponer al ataque yugoslavo pero de hecho la idea una de las ideas principales en relación a la variante dragón clásica es que se busca hacer la jugada D5 de un tiempo sin necesidad de emplear dos de hecho esta es una posición que se emplea en la dragón clásica pero con un tiempo de menos entonces por esa razón es mi recomendación y como podemos ver en prácticamente todas las variantes las negras se quedan con buenas posiciones también aquí por ejemplo las blancas se pueden enrocar en largo pero tras DxE4 FxE4 la jugada alfil G4 o caballo G4 va a garantizar a las negras una excelente posición muy bien y ya para ir terminando con esta interesante defensa me gustaría mostrarles por ejemplo que si aquí obviamente deciden jugar caballo B3 retirando el caballo porque no quieren entrar en líneas principales también podemos tener ideas súper súper dinámicas por ejemplo aquí caballo B4 con idea de jugar D5 una vez más y tras alfil F3 por ejemplo podría venir la jugada E5 o si queremos jugar de una forma más dinámica D5 es posible debido a que E por D5 alfil G4 interesante y tras alfil por G4 caballo por G4 dama por G4 caballo por C2 jaque y fíjense como una vez más las negras tienen mucho dinamismo y ahora a cambio de las dos piezas el rey va a tener muchos problemas en el centro y por ejemplo si no queremos entrar en este tipo de posiciones con las blancas al jugar en roque corto aquí las negras se sienten muy bien después de la jugada D5 que como ya habíamos comentado en muchas ocasiones es la idea principal para liberarse y finalmente la que considero yo la línea con diferencia es la jugada alfil C4 que de hecho la jugada alfil C4 tiene mucha lógica porque ataca en muchas ocasiones el punto más débil de las negras que suele ser F7 pero en esta ocasión tras la jugada en roque corto ya las negras están planteando muchos problemas a las blancas porque si por ejemplo aquí las blancas se enrocaran simplemente podríamos capturar en E4 y tras caballo por E4 con la excelente jugada D5 recuperaríamos la pieza además de que tendríamos mucha ventaja de desarrollo y del centro sobre todo que en algún momento podría llegar a beneficiarnos como mínimo una vez más las negras habrían igualado en esta posición que es el primer objetivo de una defensa igualar ahora bien si las blancas deciden optar por la defensa por la idea principal con la jugada alfil C4 aquí por ejemplo tras F3 tienen una bonita secuencia las negras que resulta de la jugada dama B6 aprovechando la diagonal de A7 a G1 y por ejemplo tras alfil B3 que es la variante principal aquí tenemos la jugada caballo por E4 jugadón y vemos como el alfil de negras se activa fuertemente y ya para ir terminando solo me gustaría cerrar con la variante principal de esta posición que surge tras caballo D5 dama A5 jaque C3 caballo C5 caballo por C6 D por C6 caballo por E7 jaque todo esto es forzado Re H8 caballo por C8 torre por C8 en roque corto torre de F8 alfil F2 y tras la jugada torre C8 objetivamente la posición es igualdad es pareja pero desde mi punto de vista yo la he jugado en varias ocasiones las negras tienen muchas chances de ganar la partida y como verán la siciliana en general es una línea muy interesante una defensa muy muy completa y esta posibilidad de la siciliana variante dragón acelerado creo que es una de las mejores entonces bueno no sé si tengan alguna duda alguna pregunta espero que les haya gustado ¿qué te pareció? pues muy bien muchísimas gracias Froy cada que nos visitas nos das excelentes explicaciones esperemos que toda la gente que nos ve y nos acompaña que lo aprovechen y bueno pues puras felicitaciones por aquí en Facebook este saludos estamos viendo saludos maestro Froylan Eric Luna te manda saludos así de gracias este ciclali nos encanta tu clase tu clase Froy ciclali excel entonces bueno este pues muy muy buena clase media hora pues es un tiempo muy apretado para ver la defensa siciliana pero pues el objetivo es un poquito que conozcan más o menos de todas estas líneas y ya después profundizar ¿no? estamos dándoles si gustas ya dejar de compartir la pantalla Froy nos quedó clarísimo ver el tablero todo verde todo el dominio de la siciliana en esa última línea que mostraste pues si se ve bastante bien tú juegas siciliana dragón acelerado entonces la verdad es que desde mis inicios ah ok pues entonces todo un experto y este pues bueno insistía en esta parte en la que ustedes cuando vienen a compartir con nosotros las ideas generales de una apertura ¿no? pues es solamente una muestra de lo que significa la apertura ¿no? hablaste de todas las líneas secundarias después de la de la dragón y después de la dragón acelerado entonces bueno creo que las personas que nos acompañan se pueden dar una idea si les interesó y les gustan las líneas que van presentando los exponentes que nos acompañan pues bueno ya pueden ver partidas completas ¿no? buscar las envases de datos etcétera entonces pues bueno por mi parte pues creo que es todo puros elogios aquí para para el maestro Freud que es este explicas muy bien me gusta bastante ya te lo había dicho muchas veces entonces pues bueno muchas gracias Freud por esta clase de siciliana no al contrario muchas gracias por la invitación para mí siempre es un gusto y como como bien decías ¿no? esto solo es una pequeña pizca ¿no? un pequeño granito de lo que es en sí la siciliana y en particular la siciliana dragón y yo los invito a seguir profundizando en las ideas en las líneas por su cuenta porque creo que es como nos va quedando más claro y más allá de memorizar líneas yo creo que lo mejor es comprender las ideas principales que en este caso en términos generales como vimos en algún momento generar el avance de 7 de 5 que suele ser liberador ¿no? tener en cuenta los temas tácticos en la diagonal del alfil negro ¿no? de H8 a 1 traer a las piezas al centro y que en general va a tener consecuencias muy buenas y que prácticamente en todas las líneas como mínimo se llega a la igualdad ¿no? y que en muchas otras de hecho se puede llegar a ganar ¿no? entonces bueno esa solo sería la recomendación final muchas gracias esperamos contar con tu presencia posteriormente y lo que nos gustaría muchísimo es quizá a partir de esta última posición que dejaste pues quizá ver dos partidas cómo continuaron después de llegar a este tipo de posiciones me dices que te sientes muy cómodo con las negras entonces ver cómo a partir de ahí cómo se gana o cómo se saca ventaja ¿no? esto sería pues para clases posteriores esperamos que nos vuelvas a acompañar claro con mucho gusto ¿no? igual el trabajo de seguir revisando partidas modelo de los mejores jajedrecistas del mundo es también un complemento excelente para las aperturas y que sí con mucho gusto yo aquí estoy dispuesto en cuanto se necesite perfecto pues muchísimas gracias nos despedimos de ustedes les recordamos que a partir del mes de septiembre es el mes patrio los invitamos a jornadas de ajedrez mexicano los domingos a las seis de la tarde hemos empezado estas transmisiones en vivo con campeones del mundo el domingo pasado estuvo Bobby Fischer ha estado capa blanca este etcétera etcétera vimos a Carlos Torre pero ahora van a ser cuatro maestros mexicanos este bastante buenos nos van a enseñar sus mejores partidas nos van a explicar las partidas que ellos han jugado en su larga trayectoria y que han logrado pues resultados bastante interesantes a nivel internacional sus currículums son bastante buenos los vamos a estar promocionando en la página de aquí de Deporte Unam y en la página de Ajedrez Unam de Facebook entonces si quieren estarnos siguiendo por ambas los invitamos a todos y pues vamos a comenzar con Roberto Martín del Campo maestro internacional ganador de medalla de oro en la Olimpiada de Yugoslavia y él nos va a platicar de su carrera ajedrecística y sus mejores partidas el próximo domingo y los domingos subsecuentes tendremos otros tres maestros otro maestro internacional que es Oscar Sánchez otro maestro FIDE Isaac García entrenador nacional otro maestro FIDE Jorge Ramírez que vive en Barcelona pero bueno él es mexicano y pues esperamos que el mes patrio sea muy mexicano y analizar las partidas de los ajedrecistas mexicanos les guste mucho a ustedes entonces bueno posteriormente Froilán nos traerá sus mejores partidas también eso también esperamos y que este tipo de sesiones sean lo más divertidas mexicanas y pumas me faltó mencionar que estos cuatro excelentes ajedrecistas nacionales estuvieron en la UNAM los cuatro han sido parte de la comunidad ajedrecista han sido estudiantes de bachillerato o de licenciatura y bueno ya les contaremos todo el domingo por hoy pues ya se nos acabó el tiempo los esperamos el domingo a las seis adiós Froil hasta luego un gusto como siempre estar aquí y bueno un abrazo para todos y que estén muy bien gracias bye gracias Gracias.